Allá por dentro, la pelota para Diakami controla, hay dos torres jugando para Yunus Musa, izquierda derecha Valencia, va a doblar Fulquier a Yunus Musa, está tirando el desbarque también Valencia, ponga Fulquier, la va a poner al fútbol, la penalti Valencia, a la verónica, tuvo que ser un canterado, un canterado anterior en que Don Pierpano pana con sarjetas y una jugada bien tratada por Valencia que pone el vano en el suelo, un centro peritono,